La Iglesia de San Jorge Es un templo católico, situado sobre el cerro del mismo nombre en Las Fraguas, Arenas de Iguña, en Cantabria, a escasos metros del perímetro de cierre del Palacio de los Hornillos. Se construyó en 1890 como capilla panteón por deseo de los duques del Santo Mauro sobre las ruinas de una ermita medieval. Construida en 1890 como capilla panteón, fue donada por el duque al pueblo de Las Fraguas para servir de iglesia parroquial. Durante la Guerra Civil fue utilizada por el bando republicano como cárcel. Su particularidad es que fue construida como un templo romano exástilo períptero, con un total de 40 columnas de orden corintio, lo que origina su sobrenombre del Partenón. Y es uno de los pocos y más importantes edificios puramente neoclásicos de Cantabria. Consta de arquitrabe, cornisa, de billetes y frontón triangular, sin que exista una organización de metopas y tríglifos. Consta de arquitrabe, cornisa, de billetes y tríglifos. Está rodeada de un muro bajo de mampostería reforzado de sillería que bordía un plano desde el cual se domina un pequeño cementerio situado más abajo. A poca distancia, al otro lado de la carretera, está el perimetral del Palacio de los Hornillos. Este fue construido en 1840 y es de estilo neoclásico. Se hizo famoso porque en él se rodó los exteriores de la famosa película de Alejandro Amenábar, Los Otros, protagonizada por Nicole Kidman. Además de resultar muy curioso ver este escenario de cine, es inevitable no acordarse de las escenas de la película. Conozco una casa. Está en medio de un páramo. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Lo único que se mueve aquí es la luz. Pero eso lo cambia todo. No es precisamente el hogar ideal. Los niños parecen una grave alergia. En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Hay algo. Algo diabólico. Yo los he visto también. Ahora, cambia. Cambia. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Sentí como si hubiera alguien ahí. Y no era humano. No. Hay que reconocer que el palacio, por fuera, es muy bello. Además, la finca es enorme y, concretamente, es la más grande de todo Cantabria. La arquitectura inglesa, construida entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVI, se le conoce con el nombre de arquitectura estilo Tudor y también como Old English Revival. El arquitecto Ralph Selden Wormund acababa de proyectar y ejecutar, en el año 1893, en San Sebastián, el Palacio de Miramar, para los reyes Alfonso XII y María Cristina, en un estilo neo-Tudor, y recibe el encargo por parte del duque del Santo Mauro de redactar un proyecto para una mansión de descanso en la finca que poseía en las fraguas en Arenas de Iguña. El duque hizo construir en una finca colindante un cotas que sirviera de residencia al arquitecto durante su estancia en las fraguas, cuando visitara las obras del palacio. Por supuesto que las cuadras, caballerizas y viviendas de los caseros se acomodaron al estilo del edificio principal. La visita a este lugar no decepciona, ya que además de la belleza propia del lugar, es un auténtico placer caminar por los alrededores siguiendo la carretera perimetral, cubierta por altos árboles, a la vez que se pierde la vista entre los verdes prados, divisándose a lo lejos los tejados del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!